A gozar Sensación Latina Dice cuando te vi, tenía miedo de mirarte Te miré y tengo miedo de quererte Ahora que te quiero tengo miedo de perderte Te amo y te extraño Ahí está para Viviana de parte del filete bailador Con mucho, mucho Amor Vamos a seguir adelante Continuamos adelante en esa noche Estamos en caballeros, un poquito tristes Un poquito cuidado de la ambiente Así es que vamos a hablar algo de la música rica La música, la música de los sonideros Hoy aquí en el Salón Club de Leones Este tema nos dice Vamos a hablar la música salsa esta noche Vamos a hablar rico Esa es la música salsa La loma de nuestra isla son Las más bellas Preciosas y redonditas son Todas bellas Rido Rido Su paisaje pintoresco ya lo muestra Ahí está para Marisela Con mucho amor de parte de Miguel Ese Pokémon Sensación Latina Mira qué bonitas son Ahí se van a sonrido alcohol La loma de nuestra isla son La loma de nuestra isla son Ahí perdón, alcohol ¿Cómo dice? Sensación Latina Y dice No necesitamos escribir Tantos cartelones Porque con pocos saludos Perrones Pasa para demostrar que somos Unos cabrones Atentamente secaras El Fugas Quimmes Es el pechán De los cerritos TX 100% son herados De corazón Que bonitas son Son, son, son Las más bellas ¿Cómo dice? Sensación Latina Ritmo, rico, suave Esta noche sensación latina Omigio Contreras Sensación Latina Sensación Latina Que bonitas son Son, son, son Las más bellas Que bonitas son Son, son Las más bellas Sensación Latina Vamos a hacer salud Para poder sonidero Esta noche Ahí está por Amago Sensación Latina De parte del Ruless Rido Vamos a hacer saludos Vamos a hacer saludos Que bonitas son Que bonitas son Son, son, son Sensación Latina Sensación Latina Son, son, son Las más bellas Sensación Latina Sensación Latina Sensación Latina Sensación Latina Sensación Latina Que bonitas son Son, son, son Las más bellas Por eso es Por eso es Que yo te digo Si tú dudas Pues vete a verla Que bonitas son Son, son, son Las más bellas Sensación Latina Sensación Latina Sensación Latina ¡Qué bonitas son, 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 las más bellas! ¡Qué bonitas son, 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 las más bellas! Vamos a un saludo para ese disco móvil fantasía. ¡Qué bonitas son, son, las más bellas! Las comas de barranquita son lindas y redonditas. ¡Qué bonitas son, son, las más bellas! ¡Y ya se va! ¡Suscríbete al canal!